Este equipo se ha salido este año con lograr un punto en lo que queda de temporada, se hará con el título de la división. Así es Manolo, te recuerdo que podría ser campeón. Atención, que la tiene ahí. Gol, 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 gol. Fopper en cuenta puede llevar peligro. Gol, 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 gol. Gol. Qué crueles son los dioses del fútbol, que te ponen un título delante para luego disolver tus esperanzas como un azucarillo, aunque todavía disponen de más oportunidades. Multiplican por dos su ventaja. Ha visto claro. Grimmons. Atentos a la estrategia que nos tienen preparada para defender el córner. Mete los puños. Le pega con la cabeza. La intención era buena, pero no lo logró. ¿Cuánto añade el colección, Antoñito? Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. ¡Gol! Macho, date prisa, que ya ha comenzado el partido. Le sale al paso para intentar robar. ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! Oportunidad para centrar. ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol puede ser la puntilla para un campeonato al que de seguir así le habrán sobrado dos jornadas. Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres Vaya pedazo de remate Este jugador sabe lo que se hace Maravilloso partido, cinco goles repartidos Tres para uno, dos para otro Parece que están bailándolos Schneider controla el balón Y tira Gol, 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 gol Giroud Aprovecha el espacio para crear peligro Giroud Gol, 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 gol Ha marcado su tercer gol Se ha convertido en una auténtica pesadilla para los rivales Y en un placer para la vista del espectador Impresionante Con ese gol ya lleva tres en el partido Y esto aún no ha terminado Está siendo Le ha concedido espacio ¡Rrrrrrrroove! Atención Gol, 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 gol Sacar de la manga Un solo punto les bastaba para proclamarse campeones Pase la copa Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Hoy ha estado de 10 No me canso de mirar a los campeones Se nota que para ellos es un momento muy muy especial Paco Con esto se pasan todos los males Manolo Seguro que ni notan la paliza que se han dado sobre el campo Solo están deseando salir a celebrarlo con los suyos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!